Mi nombre es Felipe Javier, soy el dueño de la granja. ¿Aquí de Valle? Sí, de aquí, de Valle. Aquí estamos cerquita de Francisco González, en un rancho. ¿Granja de...? De cerdo. Principalmente también tenemos un correo, pero ahorita de los principales es el cerdo. ¿Pero por primera vez aquí en la feria? Sí, es la primera vez que estamos aquí en la feria de Valle. De hecho, pienso que yo no había visto exhibición o exposición de cerdo. ¿Usted solicitó participar? Sí, yo lo solicité. Ya tenía la inquietud de antes, pero no había podido por cuestiones de que no tenía que saber. Y de ir a aprender. En este caso lo traigo exhibición, pero me refiero a aprender. Y que la gente conozca un poquito más. Porque la verdad, en todo el día de Valle, pues a ver la música postulina, pero hay muchos niños, pienso yo, que no conocen un cerdo. O al menos un cerdo fino, menos, ¿eh? Lo que sea mío, pero no están finos y están muy bonitos. Y son y se me voy a hacer lo que tienen los principales. Y es algo novedoso para la feria. ¿De qué raja? Sí, lo objetivo, el proyecto principal es vender los lechones. Que son los lechones de 45 a 60 días. Las razas tenemos en todo un poco, tenemos el Yor y el Andras, tenemos el Yorite, tenemos el Mito, el Yor, el Yorite, el Yorite, el Yorite y el Yorite. Es complicado mantener un ceniza en casa? es un poquito complicado pero en realidad es cuestión de salida de limpieza y si se puede pues haga la invitación de las familias para que acudan claro, invitamos a toda la familia de Ciudad Valle, si la gusta de la cocina y turistas que vengan, claro que invitamos a la Feria de la Guateca para que emprendan todos los verdes, lo que tenemos en la institución hay borreos, hay ganado y algo novedoso y lo que tenemos que carayotear que son los cerdos y cerdos de Gran Calchato, un servidor